Ya llevamos dos capas de carne para nuestro pastel de choco. Ahora lo que usted va a hacer y se lo va a hacer en todo es rociarle azúcar. 14 librillos de pastel de choco. Miren para dónde vamos. Esto de acá lo voy a disfrutar muchísimo. Un pastel dulce y salado al mismo tiempo. Pues sí, existe. Y hoy les voy a enseñar un pastel típico chileno que les va a encantar. Es el pastel de choco. Y lo vamos a preparar ahora mismo. Pero como ustedes saben que yo no soy muy buena en la cocina, nos van a ayudar. Miren para acá quienes nos esperan por aquí. Evy, que ya la conocen. Y la mamá. Ah, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy tucubana en Chile. Ahora sí vamos a choclear. Cuéntame, el pastel de choclo, ¿qué es lo que lleva? Bueno, lleva un pino de carne, que es carne, cebolla, ajo, es un sofrito de carne. Lleva choclo molido con albahaca y azúcar. A muchos no les gusta con azúcar, lo hacen salado. Pero el verdadero es dulce, con azúcar. Yo soy Tim Azúcar. Yo también. Huevo duro y pollo desmenuzado y aceituna. Y ahora todo eso se pone en estas cositas acá que me encantan. Esto acá en Chile le decimos librillo. Tiene distintos nombres, pero típico así ya nosotros del campo, librillo. Son de greda. O de greda o de arcilla. Claro, se compra, generalmente venden en todas partes, pero se fabrican en Pomaire, un pueblo de la greda en Chile. ¿Y estos son de Pomaire? De Pomaire, sí. Miren, original es de Pomaire. Esto no es cualquier cosa. Los trajes de Pomaire. Acá hacemos las cosas bien chilenos, con calidad. Sí. Porque todo esto que ustedes ven acá se hace al horno de barro, así mismo, al horno de barro. Lo primero es el pino, ¿verdad? Que acá el pino es carne de res molida, picadillo. En Cuba le diríamos picadillo de res. Miren ya como Edith lo va haciendo ahí, con qué gracia. Parece que yo soy la chef y Edith la ayudante. Y no es así, es al revés. Pero di qué velocidad. Qué velocidad. Esto es lo primero, llenarlos todos con el pino. ¿El pino nada más es de res, Edith? ¿O se puede hacer...? Originalmente el verdadero es solo carne de res. Cebolla, ajito, orégano, los aliños típicos de un pino. Un pino de carne, digamos. Con esto se hace también la famosa empanada de pino. Sí, es lo mismo, claro. Sí, llena también. Pero también se hace mucho, ahora la empanada, mucho con carne picada. Me siento un poco culpable, Edith, llena, que te llena ahí, yo aquí, mirando. Es que yo pensé que íbamos a hacer primero como que un plato, lo íbamos a llenar en todas las capas. Pero Edith dijo, no, con todo, sino para qué, lo vamos a ir llenando todo. Vamos a hacer como que trabajo. Y el mío, Edith, el mío. Edith para los tarequeadores, porro, para el mío. Porro, para el mío. Oh, pero qué maestría, Edith. Exacto. Este es el primer paso. Poner el picadillo, el pino, en cada librillo. Ahora viene la segunda capa. La segunda capa, Edith. El pollo. Lo amamos con algo. Bueno, yo he hecho el pollo, le he hecho apio, le he hecho ajito, le he hecho cebolla, le he hecho zanahoria, todo eso. Ahí en eso se hace el pollo. Ya llevamos dos capas de carne para nuestro pastel de choclo. Choclo es maíz. En unas partes del mundo les decimos choclo, en otras maíz, en Cuba les decimos maíz. ¿Cómo ustedes le dicen choclo o maíz? Y Edith es una máquina, me tiene así como que... Ella echa, ella echa. Es una maestra chef. Segunda capa, ya lista de pollo. Ahí se va viendo que no quede muy poco pollo, a eso le echamos poco, a eso se van ahí balanceando a que no quede tan pobretón como se llama. Tercer paso, ¿qué es? El huevo. Huevo. Casi toda preparación así lleva huevo, ¿verdad? Las típicas de chile sí. En general lleva la empanada, el pastel de choclo, vamos a poner con generosidad. ¿El otro paso es? Aceituna. ¿Y la aceituna tiene hueso o no? Ahora la gente le... Hay unas maquinitas que le sacan el hueso, pero el original, original tiene el hueso. Aquí ya todo es original, original, original. Usted viene a Chile, se come una empanada, se come un pastel de choclo y si no se encuentra una aceituna con el hueso, no es típico. O sea, comer aceituna en Chile es un deporte de alto riesgo, porque usted tiene que comerla ahí con cuidado, no va a ser que se lleve un diente. Ahora en este sitio sí te puedo ayudar, ¿verdad? Claro. ¿Ya esto es? La pasta de choclo y se cubre así como... Esta ya lleva un poquito más de cuidado. Yo creo que si te sujeto yo el... No. Ahí, con dos cucharaditas, lo corre así y va echando. Miren, yo también voy a... No muy lleno ni muy vacío. Yo quiero tener la experiencia de hacer algo con el pastel. No confían en mí en la cocina, no solamente que yo sea muy mala, chefa chapuza, en la cocina, sino que no confían. Yo estoy ahí, déjenme hacer algo, no me dejen. A ver, ya va. Para no darles la razón de que no me dejen, que lo voy a hacer bien. ¿Así está bien? Perfecto. Perfecto. Ya, entonces vamos a dejarla a la chefa. Es más por el cálculo de que no vaya a sobrar uno y te falte otro, entonces es más por el cálculo, pero generalmente dame unas dos cucharadas bien llenitas que cubren bien un pastel. Huele dulcecito. Me encanta que tenga ese toque dulce, porque nos cuenta Edith que lo mismo puede ser solo salado o el azúcar agregárselo encima al pastel cuando esté hecho, o así como lo estamos haciendo, que está incluido en la propia masa del choclo. Bueno, esta de acá. Es que a mucha gente le gusta salado. Yo soy todo dulce. Todo dulce. Todo dulce. Quedan dos nada más. Aquí el cálculo es esencial, porque si no te sobra pino, te falta choclo, generalmente falta choclo, entonces ahora parece que le vamos a juntar. Sí. Parece que le vamos a juntar muy bien a los que hicimos, no sé cuántos salieron. Así que dos, tres, catorce, mi número preferido. Catorce librillos de pastel de choclo. Tiene buen ojo, por eso ella no quería que yo tocara, porque si yo tocaba no iba a alcanzar. Ahora, lo que usted va a hacer, y se lo va a hacer en todo, es rociarle azúcar. ¿Y cómo es la técnica? Así ya, así, tal cual. La mano. Lo voy a hacer, que como a mí me gusta tanto el azúcar. No, un poquito. Le eche demasiado. ¿Así? Sí. Es una rociada. Me siento profesional. Ah, ya me estoy emocionando. Ay, pero qué rico. Ah, otras personas lo comen solo así. O sea, un poquito por encima. Bueno, el choclo es pasta de choclo con, si es dulce como ahora, se le agregó azúcar, una pizca de sal y albahaca molida. Y se hierve, se hierve, se hierve a fuego lento, siempre revolviendo para que no se pegue. Y después va, esto va todo cocido, va como a hornearse, como a dorarse. Va a cocerse, pues está todo cocido. Es un arte. Eso sería todo y ahora van a... Lluvia de azúcar. Y este, sí, ya, ya le eché a todo. Sí, a todo. Sí, ya. Ahora, para el horno. Miren, ya voy con la bandeja. No confiaba en que yo pudiera llevarla. Le di me consciente mucho. Miren para dónde vamos. Esto de acá lo voy a disfrutar muchísimo. Caminando con cuidado y precaución para no caerme. Miren esto. ¿Quién nos está esperando acá? Ángelo, con su chupaya, con su sombrero. Ángelo. ¿Y este horno? Horno de barro. Aquí cocinamos el pastel de choclo. Si no se hacen horno de barro, no queda igual, ¿verdad? No queda igual. Horno de barro es de campo. Es el verdadero pastel de choclo. ¿Cuánto tiempo más o menos se deja? Como 10 minutos. Que es para puros que se doren. Ya, por eso hay que buscarlo rápido. Sí, tienen que buscarlo rápido. Ya vienen los pasteles que faltan. Porque son 10 minutos. Oye, qué calentico, qué rico. Ay, pura candela, pura candela. Aquí hubo carne, pues yo siento un olorcito. Y cabrán, yo creo que no todo. Sí, Ana, caer. Yo sé cómo instalarlo. Como nos han dejado ustedes comentarios que nos dicen tienen que probar el pastel de choclo chileno. Y acá estamos ya haciéndolo. ¿Me prestas tu sombrero, Ángel? La chupaya. La chupaya. La chupaya de paja. Me encanta, la adoro. Esto sí es, miren, bien, bien típico para el 18, porque estamos haciendo algo bien típico para el 18, ¿verdad? Sí, bien típico. Vamos a esperar aquí a que estén mientras nos calentamos, porque ustedes ven sol, pero hace un poquito de frío. Ya han pasado 22 minutos y están los primeros pasteles. Ustedes no están oliendo esto que yo estoy oliendo. ¿Qué olorcito más rico? Y están doraditos. Me salió el acento chileno. Están doraditos. Oye, hay que tener mucho cuidado con eso, porque está caliente. Uy, cómo se ve. Qué pinta, qué pinta que tiene. ¿Cómo es que sabes que ya están, que están lindos? Porque están doraditos, están dorados encima. Los que están doraditos ya. Los de atrás veo que los de adelante le faltan un poquito todavía. Porque prácticamente es que se cocine el maíz, el choclo. Porque todos los demás ingredientes ya se cocinaron previamente. O sea, es esa capa de arriba que se dore. Estoy aprendiendo. El olor me lleva. Uy, qué lindo se ve. Y ahora sí vamos a comer el rico pastel de choclo, que miren qué doradito quedó. Me encanta cómo se ve. Es blandito. Le voy a echar de todo, de todo. Está caliente. Vamos a soplarlo. Ahora me empieza a sin abrir. No, no soples la comida en la mesa. De mala educación, caballero. Si está caliente hay que soplarla. ¿Cómo quedó? Está rico. Así que yo lo hice. Ya, ahora sí está listo para probar. Y esto se enfrío. Fíjense que antes de hablar tengo que darle varios bocados. Qué cosa más rica. Me encanta porque está súper suave. Sientes el sabor suavecito así de lo que es el choclo junto con el sabor. Ese rico del pino, de la carne picada. Está riquísimo. Y el dulcecito del choclo. Oh, y delicioso. Vamos a ver cuando lleguemos a la aceituna. Tener cuenta con el hueso, ¿eh? Pero qué rico está. Una delicia. Fíjense que lo voy a hacer porque yo soy team dulce. Pero con el dulce que tiene está riquísimo. Se le siente y no está así como que dices, ay, está muy dulce. Pero yo voy a hacer lo que hizo Edith. Edith le echó un poquito de azúcar por encima. Así. Le haces así. Simplemente delicioso. Como yo digo, la comida chilena es engordante y embriagante. Voy a sacar la carne de abajo. Está caliente. Sopla algo. No sé el nivel de calentura que tenga. Escucho a todo el mundo quejándose de lo caliente que está. Está riquísimo. El choclo agarra toda la salsa, todo el sabor de la carne. Y se le siente un choclo con carne así sabrosa. Un toque dulce, un toque sal. Está genial. Es el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado. Con el sabor del pino, del choclo. No, no, no. Del pollo, del huevo. Está delicioso. Aprobado 100%. Lo quiero en mi mesa todos los días. Y como ven, es un almuerzo típico chileno. No puede faltar el vino. ¿Qué vino es este, Ángelo? Emisiones de Rengo. Cabernet Sauvignon. Y el Cabernet Sauvignon. Nos dijeron que era típico, típico, típico de acá de Chile. Así que hubo más chileno imposible. Esta mesa está con todo el aire chileno posible. Sí, menos la Coca-Cola, dice Edith. Menos la Coca-Cola. Vamos a seguir comiendo. Miren cómo quedaron los platos. Vacíos completamente. Casi les pasamos la lengua. Porque de verdad, que quedó riquísimo. Caballeros, yo quiero que ustedes me digan si ya han probado el pastel de choclo. ¿Les gustó? Con todo esto que les hemos enseñado hoy, se animan a probarlo. Espero que nos hagan por acá la visita en Chile. Y lo prueben. Ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse. Denme ese like. Compartan. Suscríbanse al otro canal que tenemos, Entre Terremotos, con Nauri y Lisander. No se les olvide. Apóyennos por ahí. Y nos vemos en un próximo video. Los amo.